Señores y señoras, ya están aquí, ya han llegado, qué bien nos vamos a pasar en este vídeo, las portadas del día. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? ¿Cómo vais a estar? Pues fenomenal, porque ayer fue una noche feliz, fue una noche graciosa, fue una noche en la que el Barcelona sigue haciendo un buen servicio hacia el público, un servicio de entretenimiento fantástico, que lleva haciendo ya desde 2017, además es siempre puntual, partido sería en Champions, partido que le parte en la cara. O sea que fue una buena noche y hoy hay portadas, y qué portadas, os voy avisando que hoy en Mundo Deportivo y Enas no hacen bromas, hoy no toca. Ayer sí, ¿eh? Ayer que si el Serif impone su ley, que si el Madrid hace lindia y tal, hoy no toca. Hoy hay palos al Barça porque, vamos a ver, es que al paso que van, van a jugar a Europa League. Pero no hay mofas, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, antes del tema de portadas, dos cosas, o tres, creo tres, como los goles que le encaja al Barça cada partido en Champions. Primera, mil gracias, no, diez mil gracias porque anoche alcanzamos, y digo alcanzamos, que esto no es mío, que esto es más vuestro que mío, los diez mil suscriptores en este canal, diez mil gracias a todos los que hacéis parte, o formáis parte de esta familia, de esta comunidad, que nació en enero de este año, y que bueno, pues mira, va a llegar con buena salud, parece, a final de año. Gracias a los que venís, gracias a los que lleváis tiempo, y gracias a los más veteranos, Kobe, Mónica, mi querido vecino de Valladolid, que siempre me dice cuando tomamos una caña y aquí sigo sin que me la paguen, y tanta, tantísima gente que me olvido cuando me saludan desde Cuba, desde Maryland, desde todos los sitios. O sea, muchísimas gracias a todos, porque esto, repito, es vuestro, hacéis posible que pueda subir vídeos cada día, en las portadas, reflexiones y demás, sin vosotros no lo haría, no tendría sentido. Segunda cosa, hashtag KilloPR, lo tenéis aquí, en mi cara, para que se vea bien, y así no se ve mi cara. Ahora, mañana habrá el primer, o sea, voy a hacer el primer vídeo de preguntas y respuestas, y ya me habéis dejado algunos comentarios, pero os lo recuerdo por aquí, porque bueno, pues si queréis dejarme algunas más, evidentemente no podré contestar a todas, pero yo creo que sí que quedará un vídeo bastante entretenido. Y tercera, a las 3 de la tarde, hora española, a las 3 de la tarde, hora española, va a haber aquí un vídeo, hablando, analizando, un artículo que ha salido hoy en Sport, de Ernest Foltz, diciendo que el Real Madrid está peor que el Barcelona. Ya le he leído el artículo, no tiene desperdicio, es, os diría que es el mejor artículo que he leído en 10 años, es brutal, de verdad, espero que estéis ahí, y que nos podamos reír juntos. Ahora bien, tema de las portadas, como digo, hoy no hay chistes, y hay que decirle también a la gente del BASA una cosa importante, en la Champions hay que sumar de 3 en 3, pero no goles en contra, que os habéis confundido, o sea, estáis sumando de 3 en 3, goles en contra, y el casillero que tenéis a cero es el de los puntos y el de los goles a favor, os habéis equivocado, pero bueno, todavía tenéis tiempo para arreglarlo. Portada del diario BAS, hundidos, foto de Koeman, Benfica 3, Barça 0, el Barça vuelve a derrumbarse en Lisboa, Koeman, me siento respaldado por mis jugadores, por el club no lo sé, Busquets, la situación es crítica. Además, habla de que todos volvemos al fútbol, como os comentaba ayer en un vídeo, Sanidad autoriza un 100% de aforo en los estadios de la Liga y un 80% en las canchas de la ACB, solo Euskadi y Cataluña mantendrán el 60%, la medida que entra en vigor mañana permitirá llenar el Wanda en el Atlético Barça, el Sevilla empate en Wolfsburgo y Cristiano Ronaldo derrotó al Villarreal con un gol en el minuto 95%, y por supuesto, en Diario Marca, el puzzle de Ancelotti aún debe perfilar el sistema, el encaje de Hazard o el relevo de Carvajal. Bueno, está bien que metáis al Madrid hoy, eh, Diario BAS, era muy necesario y seguís con la matraca de Hazard. O sea, vamos a ver, que Ancelotti meterá a Hazard cuando considere oportuno que tiene que jugar Hazard, y eso de buscar el encaje y todas estas cosas, que Hazard no tiene por qué ser titular por decreto, que no, que esto no funciona así, o sea, Hazard sea titular cuando Ancelotti considere que tiene que ser titular, y dejará de ser titular cuando Ancelotti considere que tienen que ser otros jugadores los titulares. Es tan fácil como eso, que ya sé que vosotros queréis ser los entrenadores del Real Madrid, o mejor dicho, los dueños del Real Madrid, pero por suerte para nosotros, no lo sois. Por cierto, ayer dijo Busquets, dijo algo así como, no sé si hemos generado muchas ocasiones o muchos tiros a puerta, pero hemos hecho muchos pases atrás desde línea de fondo. O sea, si ya era ridículo lo de Xavi, de hemos tenido la posesión y, bueno, se ha marcado contragolpe, esto ya, un equipo que ha hecho cero disparos a puerta en 180 minutos, es decir, cero, cambio de mano para que sea más dinámico, cero ante el Bayern, cero ante el Benfica, o sea, cero tiros a puerta en dos partidos de la Champions, el Barça de Nico, Gabi, Ansufati, Eric García, Eric García es grandísimo, y compañía, ese Barça ha hecho cero tiros a puerta en dos partidos, pues dice Busquets que sí, que cero, pues vamos a ver, que no hemos tirado a puerta, pero que hemos hecho muchos pases atrás, ¿de qué va el fútbol? De eso, de dar pases atrás, bueno, dar pases atrás, lo ha ido el Real Madrid en una final de Champions para triturar a la Juve, pero claro, es el Real Madrid, es papá, no puedes pretender ser papá para que te estás comiendo cada humillación, que a mí de verdad, de verdad, os lo digo, si esto le pasa al Real Madrid, si esto le pasa al Real Madrid, ya os digo yo, que la propia afición del Real Madrid no sería tan condescendiente con su equipo, porque, claro, aquí ayer Twitter Barça ardía, Koeman, no sé qué, tal, y repetiremos, como hemos dicho que muchas veces, Koeman es un mediocre, pero hay algunos en ese vestuario que se llevan comiendo las goleadas unos años, ¿eh? Aquí el presidente Piqué, el del Mundial de Globos, la Copa Davis y tal, el que se mofa del Real Madrid, el que solo tuitea cuando le va a volar al Real Madrid y demás, ese, ese se los está comiendo dobladas, ese al que ayer tuvo que quitar Koeman, porque era un manojo de nervios, que le sacaron una amarilla y le perdonaron otra, antes de la media hora, ese es uno de los que lleva ahí unos cuantos años, el que dijo, después de recibir 8 contra el Bayern, que si una de las soluciones era que él tuviera que dar un paso al costado, pues que lo daría, bueno, pues seguimos esperando, ¿eh? Pero que por mí no lo es, ¿eh? Jerry, por mí no lo es, sigue en el Barça y que sigan echando la culpa al entrenador de turno, Setién, Valverde, Koeman, y mientras, las vacas sagradas, ¿eh? Coleccionando partidos, humillaciones, ridículos espantosos, eso sí, luego a dar lecciones, no pasa nada, ¿qué le vamos a hacer? Diario marca, siniestro total, el Benfica arrolla a un Barça penoso, la continuidad de Koeman más en duda que nunca, la clasificación azulgrana se pone muy complicada, Piqué cambiado a la media hora, Cristiano tumba al Villarreal en el 94, dice marca, con el 2-1 del Manchester United, al Villarreal, y un penal tiene minuto 87, da la vida al Sevilla ante el Wolfsburgo, del Real Madrid, dicen, club y afición, se impacientan con Hazard. Bueno, pues estamos impacientes, no pasa nada, Diario marca, estamos tranquilos, quiero decir, estamos más preocupados, a día de hoy, por enderezar el rumbo tras los dos últimos partidos, que han sido malos, en resultados sobre todo, que por Hazard, la verdad, es que yo creo que hasta el madridismo a Hazard lo da casi por perdido, o sea, tenemos más confianza en Vinicius, en Benzema, en Kroos y tal, que en lo de Hazard, pero bueno, si en Asi en marca consideran que el madridismo está preocupado por Hazard, pues si estaremos preocupados por Hazard, pues ¿qué le vamos a decir a esta gente? ¿Qué le vamos a decir? Por cierto, una cosa que quería comentar, se pasa por alto, porque evidentemente lo del Barcelona ayer es un batacazo tremendo, pero Cristiano Ronaldo, ¿qué pasa con este hombre? ¿Qué pasa con Cristiano Ronaldo? O sea, ¿va a llegar algún día en el que este hombre se va a cansar de ser decisivo en partidos importantes? Que es que le da igual, o sea, llega a la Champions, tracatra, o sea, le da igual el rival, le da igual el rival. Ayer, es verdad que es un gol, después de un rechace y demás, no tenía tampoco mucho ángulo, pero la coló bien, pero es que es un futbolista tremendo, o sea, desde luego, sin entrar en el debate, como digo, del mejor jugador de la historia o no, pero, desde luego, que la Champions, tal y como la conocemos, la Champions League, es el mejor jugador de la historia de la competición, a años luz del segundo, que no sé ni quién será. Vamos con las portadas de la prensa catalana, que esta sí que hoy, esta sí que hoy, mírala, mírala qué bonita, Diario Sport, eh. Hoy en Diario Sport se han olvidado de ponerle el fondo negro, lo cual me da mucha pena, porque me gustan las portadas de Sport, con ese fondo negro, ese tono tan de drama absoluto, de poco menos que de fúnebre ahí y todo, pero bueno, esto es una pesadilla, dice el Diario Sport. Otra dolorosa derrota en Europa, el Barça cayó claramente en Lisboa, y su clasificación para los octavos de final corre peligro. Koeman pende de un hilo, el club no quiso adoptar anoche ninguna decisión en caliente, y se toma unas horas para reflexionar. Mundo deportivo, hoy no hay mofas, qué pena, hoy en mundo deportivo no hay mofas, pero dice, contra las cuerdas. Otra dura derrota deja a Koeman muy tocado y al equipo cerca de la eliminación. Koeman dice, me siento respaldado por mis jugadores. Por el club, no lo sé. Y abajo, abajo, Ancelotti en la diana tras un KO humillante. Vamos a ver, señores de Mundo Deportivo, estáis hoy para meter al Real Madrid. Estáis hoy para decir, poco menos que Ancelotti está al mismo nivel o igual de cuestionado que Koeman. Vais bien, vais bien. O sea, ayer la mofa, bien, a tope. Hoy había que meter al Madrid de alguna manera para que la gente se quede contenta y Ancelotti en la diana por lo que tú vas a ver. Ancelotti no está en la diana. Otra cosa es que el Real Madrid empiece a hacer el ridículo como el Barcelona y evidentemente estará en la diana. De momento Ancelotti no está en la diana. De momento Ancelotti es el entrenador del líder de la liga y de un equipo que no va precisamente último con cero puntos y cero goles a favor y cero tiros a puerta en la Champions League. Pero vale, que está en la diana y le van a despedir pasado mañana seguramente. Pero bueno, esta es la prensa que tenemos. Cuidado, cuidado que bastante poco nos pasa. O sea, tenemos una prensa en la que ayer había mofas porque el Real Madrid perdió ante el Sevilla pero hoy no hay mofas sobre un equipo que lleva cero puntos, cero goles a favor, cero disparos a puerta, va último en la fase de grupos de la Champions, no le gana a nadie y lleva cuatro años comiéndose ridículos espantosos en Europa. De estos no hay mofas. De un equipo que sigue peor contra el Sevilla pero que por lo menos compitió dignamente, aunque sea un ridículo, porque peores contra el Sevilla y eso es algo ridículo, de ese sí que hay mofas, de este no, ¿eh? De este no, de este equipo de 2-8-4-0-3-0-0-3-3-0, no, de este no. Pero bueno, sí, es una pesadilla y a culpar a Koeman, como decía antes, que es el máximo responsable de todo lo que está pasando. De verdad, como os digo, qué prensa tenemos, ¿eh? Qué maravilla. Y lo mejor, lo mejor, a las 3 de la tarde. Por favor, os quiero aquí a todos, ¿eh? A las 3 de la tarde, vídeo hablando del articulazo que se han sacado en Sport, diciendo que el Real Madrid, y ojo que lo argumentan, está peor que el Barça. Por favor, os quiero a todos ahí. Gracias. 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 Gracias.